El director de la fundación Micho Imau, delegación Tamaulipas, Antonio Carlos Hernández Gómez, advirtió que durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero se incrementan en más de un 50% las quemaduras en niños. En este contexto, Hernández Gómez añadió que el 80% de las lesiones por quemaduras son por escaldadura, es decir, con líquidos muy calientes o incluso hirviendo.